Actualmente, Dengue, seguimos con un aumento de las notificaciones en el número de casos. Cerramos la semana que pasó con cerca de 300 pacientes notificados, exactamente son 294, de los cuales se sigue manteniendo el número de casos importados, son 38, los que teníamos en las semanas anteriores. Actualmente tenemos 124 pacientes que están todavía en investigación su itinerario y 132 pacientes ya no tienen el antecedente de viaje, por lo tanto se asumen como casos autóctonos. Los departamentos que se mantiene la circulación son los mismos que están desde el inicio de la circulación de los casos de Dengue en la provincia de Salta y corresponden al departamento Banta, Cafayate, luego sigue el departamento Capital y en esta última semana ya se sumó el departamento Metam. Con menor circulación tenemos los departamentos donde tradicionalmente circulaba Dengue, que es Rivadavia, San Martín y Orán. Todos los pacientes que fueron notificados fueron pacientes de características ambulatorias. Los pocos pacientes que registraron internación solamente se mantuvieron en observación. No tenemos registro de internaciones graves por Dengue ni tampoco de derivación por alguna complicación ni fallecimiento. Los serotipos que circulan o que han sido identificados son serotipos Dengue 2 y Dengue 1, los que tenemos hasta el momento aislados, realizadas las pruebas de PCR en la provincia de Salta. Bueno, como se sabe, el sábado anterior, hace 8 días, nosotros confirmamos el primer caso de Chikungunya en la provincia de Salta. Se trata de una niña de 13 años que no tiene antecedentes de viaje y tiene residencia compartida entre Mosconi y Tartagal. Esta semana que pasó se realizaron las investigaciones en terreno, toda la investigación epidemiológica, el rastrellaje de febriles y, bueno, de esa búsqueda de febriles, arroja que actualmente tenemos un total de 8 casos de Chikungunya, 2 confirmados sin antecedentes de viajes y 6 que están en investigación, pero son vecinos de residencias colindantes al caso índice, así que podemos asumir que son casos que no tienen antecedentes de viaje, por lo tanto hay una circulación autóctona de Chikungunya. Asimismo, en el área de capital también se detectaron dos casos de Chikungunya, uno que tiene antecedentes de viaje y el otro que se encuentra en investigación. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuando trabajamos con arbovirosis y prevención, es que en este momento, al margen de todas las medidas que se tienen que realizar por el manejo integrado del mosquito, del vector, existen las vacunas. La vacuna es un paliativo que nos va a ayudar a que no tengamos una exacerbación importante de la enfermedad y que se reduzca la internación o la tasa de hospitalización. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir insistiendo que aquí hay que combatir al mosquito vector que es Aedes aegypti. Una de las mejores formas de combatirlo a nivel domiciliario y a nivel comunitario son realizar en forma permanente las actividades de descacharrados. El descacharrado ayuda a la eliminación de todos los recipientes inservibles que nosotros podemos tener en el hogar o que podemos tener en los barrios. Pero acá hay que hacer un recordatorio. Tenemos que colaborar con los equipos municipales en todo lo que son las tareas de descacharrado, pero luego también debemos colaborar en la eliminación o en la disposición final de todos estos recipientes y estos elementos que se obtienen del descacharrado con un buen aprisionamiento con tierra, que sean aplastados y que tengan una disposición final y no nuevamente traerlo a los domicilios. Entonces debemos realizar una colaboración mutua con los municipios. Aquí la actividad principal comienza en casa, eliminando todos los recipientes que van a ser criaderos o potenciales criaderos de Aedes aegypti. Y finalmente contribuir con estas actividades comunitarias de descacharrado, colaborando con todos los equipos municipales en esta eliminación y una disposición final de la chatarra.